El odio y de tanto mal El odio y de tanto mal Ahí está Dios, es el que nos va a salvar El odio y de tanto mal Que tenemos por doquiera Tanto en nuestra Venezuela Como allá en el exterior Ahí está Dios, es el que nos va a salvar El odio y de tanto mal Que tenemos por doquiera Tanto en nuestra Venezuela Como allá en el exterior Pa' la vida, pa' la vida Que está tan cara y nada se gana Ahí está Dios Pa' la envidia, pa' la envidia Del que promete y desaparece Ahí está Dios Para aquellos, para aquellos Que usan la fuerza con la violencia Ahí está Dios Para el crimen, para el crimen Premeditado y tan denigrado Ahí está Dios Pagando juntos Por pecadores Aquellos Que usan la fuerza con la violencia Ahí está Dios Es el que nos va a salvar El odio y de tanto mal Que tenemos por doquiera Tanto en nuestra Venezuela Como allá en el exterior Ahí está Dios Es el que nos va a salvar El odio y de tanto mal Que tenemos por doquiera Tanto en nuestra Venezuela Como allá en el exterior Pa' nosotros Pa' nosotros Venezolanos Que nos tiramos Ahí está Dios Por colores Por colores De unos partidos Tantes unidos Ahí está Dios Y vivimos Y vivimos De las promesas De la tristeza Ahí está Dios De los tipos De los tipos Que nos engañan Con propaganda Ahí está Dios Siendo tan grandes Estamos a parte Tengo legal El libertador Ahí está Dios Es el que nos va a salvar El odio y de tanto mal Que tenemos por doquiera Tanto en nuestra Venezuela Como allá en el exterior Ahí está Dios Es el que nos va a salvar El odio y de tanto mal Que tenemos por doquiera Tanto en nuestra Venezuela Como allá en el exterior